¿Estamos listos o no estamos listos? Espero que sí, porque es el debut de Bernardito Silva ¿El rival que equipo lleva? Pues lleva un 4-3-3 meta típico con Berkan Rosichki Mira, tiene el Odega de ese Player of the Week El Come Sobrino Kanté, que yo también lo tengo Y tiene un Alexanderano leyenda Nosotros, aquí estáis viendo Vamos a jugar con la 3-1-4-2 En el debut de Bernardito Silva Y Luxau está con la flecha para abajo Y no tengo suplente ¿Qué pasa? Me voy a tener que comer una flechita enterita Todo el partido para abajo Esperemos no tener que acordarnos Aquí está nuestro equipito con los suplentes también Lo que voy a cambiar a Bernardo Silva A esto voy a poner aquí de media punta Para utilizar a Phil Foden, jugador de huecos Pues entonces lo vamos a cambiar el ofensivo Se lo quitamos a Bernardito Silva Y se lo metemos a Phil Foden Y dejamos ya también colocadito al San Massimino Y arriba, pues ya estáis viendo Vamos con De Gea, Luxau, Kulibaly, Tomiyasu, Vieira Foden, Bernardo Silva, el comersobrino Skanté San Massimino, el gran Momo Salah Y Diogo Jota Pues que sea lo que la bruja de Konami quiera ¡Vámonos! Está todo listo Todo está a punto de comenzar Sacamos desde el centro del campo Con el gran Momo Salah Tocamos un poquito atrás Claro que sí Un poquito con el comer niño Vieira Mira, tenemos juntos al comer niño y al comersobrino Cuidado, eh Cuidado con el combo de la muerte El tándem de la muerte, eh Un toquecito por aquí, un toquecito por allá ¡Toma ya! ¡Uy, qué bonito! ¡Ah, el control! ¡El control! ¡El control! Aquí con Philly Foden Se ha quedado muy frenado ¿Cómo pasa de espalda? No creo, no creo que llegue ese paso de espalda, ¿no? Bueno, cosas peores he visto, eh Cosas peores he visto He visto a Haaland De espaldas con la pierna mala Como si fuese Platini Con eso te digo todo, eh Vale Tocas un poquito por acá Mira, arribita Ahí está arribita Ahí está arribita con el San Massimino Espera de San Massimino ¡Uy, uy, uy! Vale, 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 vale San Massimino Vale, 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 vale Vale Madre mía, ¿quién ha sido ese? Culipali, ¿no? Va a ser una locomotora Vámonos Tranquilo, Momo Espérate que estás solito, Momo Tranquilo que estás solito Tocas un poquito Empezamos a jugar al fútbol por aquí Toma ya ¡Uy! Casi, 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 casi Cierra, cierra Canté Cierra Canté Cierra Canté Cierra Canté Toma ya ¡Oh, por debajo las patitas! Por debajo de las patitas de Canté Por debajo de las patitas de Canté Vale, vale, vale Bernardito Ahí está el gusanito Bernardito el gusanito Así es como lo llamamos nosotros Bernardito el gusanito Vente por aquí, Bernardito el gusanito Tocas un poquito ¡Uy, uy, 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 Bernardito! ¡Ay, que viene a hacer la Marsella Esa fue irme para atrás Dime que ya había quedado sin campo Venga, pero no nos calentemos, eh No nos calentamos con Bernardito Le trae un coja con todo el equipo, eh No nos calentemos con Bernardito Ya sé que es su debut Ya sé que es su debut Y quiero probar todo el rato cositas con él Pero no nos calentemos, eh No nos calentemos Vale Vamos a defender un poquito por aquí Ahí llegas tú, Lushao Que está con la fecha para abajo Vamos a ver si no me la lía Y con San Massimino Pero San Massimino Buenísima San Massimino ¡Hostia! Vale, vale, se pelea, se pelea Joder, el chaval le gusta la pasa de espalda, eh Vale, cuidado, 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 cuidado Buenísima, madre mía vieira ¡Ahí está! ¡Menardito! Esperate Bernardito, toma ya Un poquito por aquí Salá, un poquito por aquí Un poquito por acá Salá, un momentito por acá ¿Dónde está Philly Folden? Que se ha salido fuera de marca Esperate Bernardito Vale, qué jueguito Super Cancel tiene Bernardito Qué jueguito Super Cancel R1 tiene Bernardito Cierra, 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 cierra Cierra Cante, cierra, 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 cierra Ya sé que tiene las patitas cortas Ya sé que tiene las patitas cortas Como el come niño vieira Mr. Tentáculo No, eso era complicado Eso era complicado Vale Salta, 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 Cante ¿Qué haces aquí, Cante? ¿Vale? Me he calentado, me he calentado, me he calentado, me he calentado Le he pegado por la izquierda porque le he ambidiestro Pero era complicado, era complicado Tiene que haberle pasado aquí el que tenía al lado, incluso Si le hubiese pasado el que tenía aquí al lado Hubiésemos tenido una ocasión de gol Bastante más claro Cuidado que está solito, eh Cuidado Tomiyasu que ha llevado en el internet, Tomiyasu Mira, Fili Foden, toma ya Un poquito con el Gran Momo, el Gran Momo Un poquito, bailamos un poquito la conga Ahí está, en colocado ¡Canté! El Come Sobrinos, Canté También es capaz de meter bonito Y además esto habla un poquito de punta Al marcar el gol, antes de disparar Para liberarse al defensa Un poquito de etiqueta negra El mismísimo Tomiyasu También es capaz de hacer algo siempre El Gran Come Sobrinos Que también prácticamente, pues mira, en su debut Marca su bonito Vale, 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 vale Pero se defiende, ahora se defiende Al final nos ha puesto a bailar un poquito La conga con Sara Lleva un poquito al fulbito Y metió gola a su suyo Pero el control orientado que ha hecho hoy el Gran Canté Para zafarse del defensa y luego disparar Es espectacular, eh Vale ¡Mía! Buena, Canté Cuidado Me he tirado yo contra el rival Me he tirado yo contra el rival ahí, eh Sin cara, eh Cuidado, eh Espérate, espérate, espérate Cuidado, 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 cuidado Cierra por ahí ¡Uy! Que no me ha metido el pececito Vale, estaba bien colocado Estaba bien colocado, estaba bien colocado Mi defensa ahí Estaba bien colocarse a las bestias Para tapar eso Espérate, espérate Es que le gusta el chaval a pasar de espaldas Que flipas, eh ¡Hostia! Pitana, eso falta, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Bernardito! ¡Miradio con chuta! ¡Toma ya! Espérate, espérate, espérate ¡Ay! No tendría que haber hecho Concierto demasiado en el desmarque Porque se sale a escazagol, eh Espérate, espérate Un poquito Philly Tranquilo Philly Espérate que está aquí Aquí ya está metido en un jardín ¡Ay! Quería buscarle el rey uno al palo largo Pero creo que ha pegado hasta mi propio compañero el disparo, eh ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado arriba! ¡Oy! ¡Por debajo de las patas otra vez! ¡Otra vez por debajo de las patitas! ¡Otra vez por debajo de las patitas! ¡Otra vez por debajo de las patitas! ¡Vale, Luisao! ¡Vale, Luisao! ¡Vámonos! ¡Toma ya! ¡Hostia! Tienes tres cuidado con Luisao Que tiene la flecha para abajo, eh Y ahí ya me la he liado Sacando la pelota ¡Claro! 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 Es que aquí como falles Sacando la pelota Ahí de tu campo te quedas muy vendido ya Ya me quedo muy, muy, muy vendido Porque además Con uno de los centrales Y ya nada más que me quedan dos Bueno, pues Luisao es la primera que nos hace La primera que nos la lía, eh Con su flechita para abajo Vaya pase que le bien has mal dado, hijo Vaya pasecito Me has dado Y no te puedo cambiar Porque no tengo ningún otro central Ni ese pase Que me has fallado ¡Claro, chaval! Habéis visto el pase de espaldas que ha dado, ¿no? Después de eso, ¿no? Fue espectacular La he ido perfecto O sea que Ya os digo que aquí Es más random también el tema de los pases, tío Vale Venga, pues vamos a defender Cierra por allí Cierra por allá Cierra por allá Buenísima, te la he visto Vamos Luisao, que la cama acaban de liar antes Espérate, espérate, espérate Esa es culpa mía por no dar el pase de espaldas Como el chaval después Madre mía, Konami Madre mía, Konami ¡Mía! Buenísima Vieira Un poquito quizás más y vino Toma ya Pérez de coñota Fútbol Fútbol Bernadito Que tenemos quien por ahí ya tiene ¡Ahí la tiene Philly! ¡Ah! Hemos tirado el muñeco Hemos tirado el muñeco Hemos tirado el muñeco Con Philly Bueno, vale, vale Buena, buena, buena Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vengamos al córner Espérate Vamos a ver si podemos hacer la vieja confiable Vamos a ver si podemos hacer la vieja confiable Vamos a ver si se coloquen bien Vente por aquí Vente por acá Vente por aquí Salá Momo Vente para acá Momo Vente para acá Momo Tomiyasu Lo que pasa es que no es muy alto A ver si igualmente La hacha para atrás La hacha para atrás Cuidado Cuidado la contra que tengo las centrales arriba Cuidado la contra Buenísima Labores defensivas Estas son más y vino Porque claro Como tengo las centrales arriba En los córner Tengo que defender con los otros Vale Espérate Otro pase de espalda Madre mía Madre mía Otro Dame más, amigo Dame más pases No escucha a mi hermano Dame más pases de espalda Yo creo que todavía puede dar 50 más Ahí la tiene Salá Cuidado Ay Casi me meto por el pasillito Casi me meto por el pasillito Espérate Lush A ver si me la vas a liado Mira lo ya me la ha liado La culpa es nuestra por no dar el pase de espalda Como el rival Buenísima Buenísima Catefili Hay dos muy planos Ese pase Cuidado Cuidado todo mi aso Para ahí arriba Para ahí otro Pero bueno hermano Pero tú sabes dar los pases de frente O lo vas a dar todo de espalda Madre mía tío Este por aquí Vale, vale, vale Vale, vale Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Esa es mía Esa es mía Tócala Tócala Hasta aquí abajo Ay de primera De primera es así Dale a Bernardito Uy, 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 uy La escuadriña Hoy donde lo vi lo he visto en la escuadriña plantada La he visto clavar en la escuadriña En la escuadriña la he visto clavar Ese purpurazo En la escuadriña Vale Vas tú Vas tú, vas tú Tomillazo Vale, hostia Choque de trenes Ay, de primeras aquí De primeras aquí Bueno, pues vamos uno a uno Goles de Kanté Y yo, Félix Vamos a ver qué es lo que nos depara la segunda parte Hay que meter la pelotita Las ocasiones que tenemos Hay que meter la pelotita Cuidado con el Kiko Glitch Cuidado con el Kiko Glitch Cuidado con el Kiko Glitch Cuidado Vale, ya está, ya está, ya está, ya está En colo En colo En colo Sí, 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 sí No, no, no me voy a llegar No me voy a llegar No me voy a llegar Bueno, pues se saca Se saca, se saca Venga Voy a presionar un poquito Vamos a presionar un poquito Vamos a presionar un poquito Toca aquí, toca aquí un pelín Tócale aquí un poquito Ay, está un pelín Un poquito por aquí Un poquito por allá Purísima Ahí está con el sobrino De taconcito Porque también tiene piruclas Mira, San Massimo Toma ya fútbol Uy, sí, 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 sí Un poquito de fútbol Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué poquito ha faltado ahí Qué poquito ha faltado ahí Espérate, Philly Espérate, Philly Fubito, Philly Fubito, Philly Toma, toma, toma Fubito, Fubito, Fubito Ahí la tiene, Momo Me la ha visto Me la ha visto la gente Hostia Ya estamos teniendo mala suerte, gente Cuidado, eh Cuidado Venga, sigue, sigue, sigue Para atrás, sigue, sigue Para atrás, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Esa es mía Esa es mía Esa es mía Buenísima Abajo, toma ya Ahí la tiene, Momo Esa es más se vino Ay, Dios mío Que se enfuese al palo largo Y metérsela aquí al palo corto Uy, me la ha echado afuera, tío Me la ha echado afuera, eh Ay, esa es más se vino Que me la ha echado afuera Esa es más se vino Tiene 75 en finalización Buenísima Vámonos Ahora sí que sí Ahora sí que sí Te coñota, cuidado Que te ha quedado aquí encerrado Sí, te ha quedado aquí encerrado Y aparece por ahí la CPU En modo Dios Corriendo como si fuese un ball Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Fuera tuya, fuera, fuera, fuera Ahí está, fuera, San Massimino Ahí Sí Vámonos, Bernadito Toma ya Ahí arriba Mira, mira, mira el Philly Mira el Philly Toma ya Ahí estamos Ahí estamos, Diego Yota Ahí estamos, Diego Yota Colócalas, Diego Yota Hostia Vale, vale, vale Cierra, cierra, cierra Porque San Massimino Cierra la bola defensiva Llegas tú Llegas tú, culibar Y ha echado un pelín tarde Buena Lushao Buena Lushao Buenísima Mira, mira, mira arriba Mira arriba, claro que sí Ahí la tienes Uy, qué bonito Bernadito Ay, la conga Vente por aquí un pelín Un pelín con el sobrino Toma ya Uy, qué paso de Bernardito Uy, qué paso de Bernardito ¡Poven! ¡Gol! 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 ¡Defil, joven! Vaya pase filtradito a la espalda del defensa de Bernardito el gusanito. ¡Nah! 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 Vaya pasecito filtradito La espaldita del defensa Y aprovechando el estilo de juego De Filfoden Que es jugador de huecos Vale, nos ponemos 2 a 1 en el marcador Cuidado, 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 buenísima Vámonos, vámonos Philly Vámonos Philly, toma ya Un poquito por aquí, un poquito por allá Un poquito por aquí con Bernardito, que con Bernardito puedes jugar al fútbol A la coja y hacer lo que nos dé la gana con Bernardito y el cusillito Lo que nos dé la gana, fútbol, fútbol, sal lo que tú quieras Toma ya, ay Realmente quería hacer aquí el dos toques Quiero hacer una croqueta, tío, en vez del enganche Esa es tuya, es tu mi yasu Aquí por la impaciencia mía, eh Antes de querer sacar la pelota corriendo ¡Mía! Te la he visto perfectamente con el sal de las bestias Con Kulibaly ¡Qué tiquita negra! ¿Qué piruco de ese tiquitita negra tienes tú, Philly? Aquí porque iba con el tío pegado en el herredo Por eso la he perdido ¡Toma ya! Ven aquí, Bernardito ¡Bernardito, Bernardito! ¡Toma, pase! Hombre, mi Bernardito es Dios, eh ¡Pitana! 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 Y tarjeta, eh, no te asustes, eh No te vayas a cagar encima ¿Quién es el moreno? ¿Es el moreno? Porque el moreno te se funda rápido, eh Vamos a colocar por aquí Y ponemos al lanzador secundario Para engañar un poquito ¿Podemos buscar la escuadriña? Vamos a buscar la escuadriña con el momo A largo o al corto Vamos a buscar la escuadriña al corto Buscamos la escuadriña ¡Aaah! ¡Que el momo dice que van ganando! ¡Tres a uno! ¡Vaya pinchito de melusa! ¡Vaya pinchito moruno! Del gran momo Salah Donde duerme la jaraña Donde duerme Spiderman En la mismísima escuadriña ¡Ahí está! Donde no llega ni Dios ¡Vale, vale, vale! ¡Vamo, vale, vamo, vale, vamo! ¡Paremos justicia! En el marcador Venga A ver Tenemos que sacarla de aquí con Kulibaly Vamos a tener que pegar un pelotazo Porque saca la pelota jugada con Kulibaly Vamos a ver qué pasa ¡Cuidado que la lía! ¡Cuidado que la lía! ¡Cuidado que la lía! ¡Cuidado que la lía! ¡Claro que sí luchado! ¿Vale? Cuidado que está fresquito Yo, Feli Que está fresquito hay que demostrar Toma ya Yo, Feli Un poquito con el taconcito Cuidado, claro Te querías meter tú por donde no debes Como si fuese aquí tú ahora aquí Messi ¡Cierra! ¡Cierra la luchao! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado arriba! ¡Pilla, pilla, pilla aquí! ¡Buenísima! 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 ¡Ay, no nos ponemos nerviosos! ¡No nos ponemos nerviosos sacando la pelotita! Con tranquilidad ¡Sancho! ¡Toma ya! ¡Sigue tú, Sancho! ¡Sigue tú, Sancho! ¡Claro que sí! ¿Se queda cortito o no se queda cortito? ¡Claro que sí! ¡Sancho que está fresquito! ¡Sancho que está fresquito! ¡Corre que está fresquito! ¡Corre que está fresquito! ¡Corre que está fresquito! ¡Uy, el centro, Sancho! ¡El centro! ¡Cómo si lo doy yo, hijo! ¡Madre mía! ¡Vaya piedra! ¡Vaya ladrillo! ¡Eso no me llega! ¡Eso no me llega! ¡Eso no me llega! ¡Hay que practicar más los pases de espalda! ¡Toca aquí! ¡Ay, fallo mío! ¡Fallo mío! ¡Ay, recuperamos! ¡Recuperamos con Jack Grayless! ¡Hostia! Autoblock Autoblocazo el púrpura Cierra, 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 cierra Warpros Que el Warpros ya está muy lento, tío ¡Arriba! ¡Arriba la vas a arriba! ¡La vas a pasar arriba! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Pete, Sanchi! ¡Pete, Sanchi! ¡Toquecito! ¡Toquecito! ¡Qué bonito el fútbol! ¡El fútbol es una maravilla! ¡El fútbol es una maravilla! ¡Ay, me he escorado demasiado, tío! Me he escorado yo demasiado al irme para allá Para colocarme ahí a la pierna Me he escorado demasiado La he cagado, la he cagado yo, eh La he cagado yo aquí en esa definición ¡Cuidado! ¡Cuidado abajo, cuidado abajo! ¡Cuidado que está Lusha con la flecha para abajo! ¡Cuidado que está Lusha con la flecha para abajo! Cierra tú, cierra tú, se van las bestias Cuidado, Kulibaly, ya sé que estás cansado ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh! ¡Vaya piedra Lusha, hijo! ¡Pero vaya ladrillo la has pegado aquí al pobre Kulibaly, ¿no? ¿Eso es un pase o es un disparo de enemigo? ¡Pero cuidado! ¡Si no me ha costado el gol! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ah! Pensaba que se la podía cortar con el pie antes de pillarme los manos al portero, tío ¡Joder! ¡Vaya pase de Lusha, me ha matado entero, eh! O sea, le ha mandado a un ladrillo, tiene al jugador a metro y medio ¡Lusha, la madre que no era Lusha! ¡Pero Lusha, que eres un trastor! ¡La madre que me vas a acostar el partido, Lusha, desgraciado! ¡Ay, ay, 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 el Lusha. Y cuando termine el partido esto lo despido ¡Ja, ja, 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 ja! Hombre, está con la flecha para abajo, eh Pero se mueve más mal, tío, se mueve como si me dices dos metros, tío Se mueve... Toma paso de espalda Se mueve como una auténtica grúa de dos metros, eh El Lusha o este, eh Vale Mete por aquí un poquito, Sanchi Toca esa, toca ya, toca, toca, toca Cuidado, 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 buenísima Pete, Joe Feli, cuidado, Joe Feli, guarda, esconde, esconde la pelota un poquito Escóndela un poquito, escóndela un poquito Oye, Joe Feli Cuidado, Joe Feli, que ha salido regular dentro del banquillo, Joe Feli Vale, 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 tranquilidad Pita ya, pitana, pita ya que esto ya ha terminado Termina la juez Termina la juez que esto ya está acabado Esto ya está acabado Vale, 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 vale Un poquito le da emoción Lushaula da emoción Un partido que estaba ganadísimo, eh El maldito Lushaula da emoción Pues nada, gente Habéis visto este partidazo Donde ha marcado en colo Kanté El gran Fili Foden Y el gran Momo Salah Espero que os haya gustado Cualquier cosita en los comentarios Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!